Y mirame acá, mirame acá Qué lindo me estás Peti, después se le cortiste una lojita para Ramón, Pablovsky y la lojita para visitar Pablovsky, hijo de puta, pagame lo que me debes Escuchame, ¿le podés robar el programa Nunca Estar, no te gusta, el Late Night Show de Pablovsky? Ya lo voy a hacer, bien Cuando lo haga bien, van a querer todos venir a trabajar, incluso Pablovsky Pero por ahora no tengo plata Peti, me dejó que yo no había su hogar ¿Te lo produce Pablovsky? Que me lo produzca Pablovsky, eso sería genial Encima le sacamos plata a Pablovsky, porque el... Ponele, del 1 al 10 Está muy bien hecho, la verdad lo felicito Bueno, muchas gracias Cada vez que lo veo digo, puta madre Tiene la escenografía que yo quería ¿No podés venir invitado? No, no, no puedo, no puedo, porque el odio es más fuerte El odio es para, porque él dice que... Del 1 al 10, ¿cuánto vas a tomar? ¿cuánto vas a comer? ¿cuánto vas a prestar atención? No, vinimos a comer, a divertirnos, es la primera vez que viene Estos son los periodistas, ¿ves? Estos son los que todos Son hermosos Bueno, siempre bien acompañados No, 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 todavía no La semana que viene, posiblemente ya tengamos el hijo Pero tengo que esperar que termine lo de Barbie Belle Porque si no, no me va a dar bola No hay impacto, no hay impacto ¿Vos tiraste algo fuerte? Hablaste del Perugolín ¿El Perugolín? ¿Sabes que digo algo? Todo dice... No, güey, güey, güey... ¿Nombre? ¿No lo contigo? ¿Todavía? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Querés ser padre otra vez? ¿Querés ser padre otra vez? ¿Voy a ser padre otra vez? Sí ¿Ya tenés cinco? ¿Estás trabajando? Todavía no sé Todavía no sé Me falta uno, son seis en total, a bordo de la profecía ¿Está probada por la familia? ¿Y ella qué dice? ¿Qué? ¿Sí? ¿Estás dispuesta? Ah, bueno No la conozco Peti, ¿estás dispuesta, dice? Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Están para casarse? ¿Cómo se llama? Florencia ¿Florencia cuánto? ¿Cómo? Roca ¿Algo que ver con los Roca? ¿No? ¿Nada? ¿Tiene que ver con los Roca? ¡Estaría muerto ya! ¡Ya me cansaba ahora! ¡Ahora ya salí y tenés que enfrentarse a la mala! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡Suéltelo! ¡Gracias! ¡Gracias!